Va a ser un éxito en TikTok. ¿Ashley? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa aquí? Solo es TikTok, papá. Limpia este desastre. Eso fue fácil. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué dejaste de grabarme? Papá, concéntrate. Ok. ¡Guau! Quiero hacer lo mismo. ¡Guau! ¿Cuántas hermosas atuendas hay aquí? ¡Sí! ¿Solo en los ganchos? Espero que no note mi plan. Necesito irme sin que me vean. Ok. ¡Esos tiktokers! Va a ser el pop tube hecho a mano más genial. ¡El pop tube más barato! Menos de un dólar. Necesito algo más grande. ¿Qué puedo usar? Hola, papá. ¿Tienes algún lindo tubo? ¡Hola, Ashley! ¡Eso es exactamente lo que necesito! ¡Ashley! ¡El pop tube más grande del mundo! ¡Miren! ¡Miren qué grande es! ¡Oye, Ashley! ¡Dale eso! ¡Debo a irme! ¡Oh! ¡Lo quiero! ¡Lo tengo! ¡Ahora será como el real! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Se ve tan real! ¡Oh! 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 ¡Te amo! ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡Hola, chicos! ¡Este es Chris! ¡Es Chris de verdad! ¡Te amo! Oh, vaya ¿Quieres salir conmigo? Te amo Oh, adiós Te amo Tú eres tan hermoso Para mí Puedes verlo ¡Vamos! Hagamos TikToks en mi habitación ¡Guau! Oigan, mi novia es rica ¡Chequen esto! Jason, ¿qué haces ahí? ¡Oye! Sí, sí, ya voy ¡Ey! ¡Tengo una novia rica! ¿Qué quieres hacer, qué? ¡Por favor, por favor! ¡Sé mi novio, por favor! Sí, ahora te volvemos un chico Y nadie lo sabrá Más detalles ¿Realmente usan esto? Unos lentes irían perfecto Quizás eso es todo ¿Estamos listas? No, no creo que lo entiendas Estoy obsesionada ¿Ashley? ¿Quién es este chico? ¿Y por qué está usando mi ropa? Solo es un TikTok, papá ¡Vete! ¡Vete! ¡Muévete! 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 ¡Pues ahora! ¡También se la hora con esto! ¡Hola! ¿Efectivo? ¡Hora de un TikTok! ¡Chequen esto! Soy pelirroja Soy delgada Y soy rica Y soy un poco buena chica también Yo lo haré mejor Soy rubia Soy... Y soy una buena chica y... Subido ¿Es para mí? ¡Gracias! ¿Qué miras? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo también puedo hacer ese TikTok Debo ser cuidadosa Para que la florista no me vea Ok ¿Qué? ¡Oigan! Esos TikTokers Y ahora vamos a ver ¿Quién es el ganador? Y el ganador Es... Es... Y las ganadoras son... ¡Kasey y Ashley! ¡Y tú también! ¡Las dos tienen excelentes TikToks! ¡Es por eso que ambas ganaron! ¡Un boleto! Audición de porristas ¡Yo también quiero ser una porrista! ¡Guau! ¡Es genial! ¿Qué es lo que quieres? ¡Puedo bailar! ¡Voten por mí, sí! ¡Tenemos una mejor idea! Serás la mascota de la escuela ¡Eso no es justo! No, presidenta Si no, mascota escolar ¿Crees que eres genial? Quisieras, miren Buen trabajo Mis respetos Profesora ¿Podría... ¿Por qué? ¡Ashley, ¿qué querías? ¡Vote por mí! ¡Espera! ¡Rick! ¡Largo de aquí! 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 ¡Oh! ¡Mmm! ¡Yo puedo ayudarlas! ¡Vamos! ¡Esperen! Tengo una oferta especial para ustedes ¡Chicas! ¡No sean tímidas! ¡Por favor! ¡Entran! ¡Alto, alto, alto! Sí, por ti. Jugando sucio, ¿no? Voy a ser popular. ¿Qué pasa? ¡Ese es mi bote de basura! ¡Comportamiento inaceptable! Ok, profesora. Lo siento. Bien, clase. Necesitamos un nuevo presidente. ¿Me firmas aquí? Sí. ¿Rick? ¿Estás bien? No tienes oportunidad. ¿Quién es este chico apuesto? ¡Vota por mí! ¡Vota por mí! ¡No más tareas! ¡No más tareas! ¡Más comida en clase! ¡No más tareas! ¡Más comida en clases! ¡Sin tareas! ¡Sin exámenes! ¡Vota por mí! ¡Vota por Ashley! ¡Vota por mí! ¡Vota por Ashley! ¡Rick! ¡Muy bien, clase! ¡Esa es la tarea! ¡Sé muy bien qué hacer con ella! ¡Oh! ¡Eso es basura! ¿Quién fue? ¡No fui yo! ¡Al pizarrón! ¡Ahora! ¿Profesora? Recuerden, no van a ser presidentes sin mi voto. ¡Oye tú! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Gracias! ¿Lo ves, Rick? ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! 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 ¿Votan por mí? ¡Y eso significa que debemos multiplicar estos dos elementos, ¿cierto? ¡Hola, chicos! ¡Seré la mejor presidenta! ¡Voten por Ashley! ¡Eso nos da tres! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo, profesora! ¡Castigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ok! ¡Sí! ¡Sin duda, levados! ¡Rick! ¡Lo arruiné! ¡Y todo por tu culpa, Ashley! ¡Guau! ¿Esto qué es? ¡Así que está enamorada del director! ¡Dame eso! ¡Bote! ¡Estos niños! ¡Hola! ¿Está blanca? ¿Qué hiciste? ¡Fuera de aquí! ¡Hola, niñas! ¡Les traje esto! ¡Gracias! ¡Está lindo! ¿Y también algo más? ¿Ustedes votarían por mí? ¡Sí, claro! ¡Hola, papá! ¿Puedes ayudarme? ¿Qué está pasando? Es solo una pesadilla. ¡Oh, sí! ¡Sí! Ok, comencemos con la misión ¿Dónde están esos botos? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Quieres beber algo conmigo? ¡Claro que sí! Un especial para una hermosa dada ¡Ups! Bueno, bueno, bueno Estamos aquí para anunciar al nuevo presidente de la clase ¡Claro, sigo ya! ¡Excelente, vamos! Y el presidente es... ¡Vamos, querido! ¡Vamos! ¡Ivy! ¡Nos tenemos uno al otro! Tienes mi corazón ¡Gracias por todo lo que hicieron! Ok, clase, comencemos el examen Porque siempre es difícil ¡Está bien! Voy a ser popular ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Roxy! ¡Bien, chicos! ¿Quién quiere responder? ¡Yo! 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 ¿Nadie? ¡Yo quiero! ¡Yo! ¿Alguien? ¡Oiga! ¡Escuche! ¡Yo quiero! ¡Ella me odia! Es el primer día y ya me cansó Necesito ir al baño ¡Oh! Jeremy, ¿quieres ir al baño? Ok ¿Qué? ¿El baño? ¿Dónde está el baño? ¡Bienvenida! ¡Entra! ¡Bien! Say it out, out loud Be proud Everything's allowed ¡Pagrísimo! ¡Te necesitamos! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Pero tengo que irme! ¡Ella lo hace bien! ¡Al pizarro ahora! Tal vez Ashley puede ayudarme ¡Ups! ¿Por favor! ¡No! ¡No te muevas! ¡Oh! ¡Me pusiste a la moda! ¡Pigua! ¡Él no debería verme! ¿Qué está pasando? ¡Siguiente! ¡Hola! ¡Siguiente! ¡Tu turno! ¡Te toca! ¿Qué hora es? ¿Las dos de la tarde? Ok, estás dentro. ¡Sí! ¡No lo olvides! ¡Estoy tan nerviosa! Estaremos juntos para siempre. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ups! ¡Perdona! ¡Es tan guapo! ¿Dónde estoy? ¡Oye! ¿Qué? ¿Dónde está la clase 5E? ¡Mejor usa esto! ¡Guau! ¡Es más difícil que matemáticas! ¡Llegó tarde el primer día! ¡Espero que la maestra no se dé cuenta! ¡Esta es la clase 5E! ¡Ah! ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Esta es la clase de los adultos! ¡Silencio! ¡Tú! ¡Pizarron! ¡Bien! ¿Aquí tienes? ¡Sí! ¡Bien hecho! ¿Cómo te llamas? ¡Yo no estoy en esta clase! Tranquila, Ashley. Solo es el primer día. ¿Qué? Esto debe ser tuyo. ¡Oh, gracias! No hay de qué. Soy Clark. ¡Mucho gusto! ¡Soy Ashley! Veamos el círculo social. Ellos son los del slime. Esos son los de los Pop-Ox. Y ahora sígueme. Estos son los deportistas. ¡Qué bueno! ¡Mi hermano! Oh, esos son los nerds. Vámonos. Y ella es la reina de la escuela, Roxy. Es pura maldad. Ok. Necesito verme linda. No lo hagas. ¡No lo hagas! Hola, chicos. ¿Así me maquillo yo? No lo hagas. Nos vemos en un rato. ¡Hola! ¡Eres tú! Te amo ¿Quién quiere preparar el reporte? ¿Eh? ¿No? ¡Cincuenta páginas para mañana! ¡Ok! ¡Oye, sal con nosotras! ¡Mira esto! Pero hay cosas que debes hacer ¡Ah, sí! ¡Ashley, necesito ayuda! ¡Ok! ¡Hola! Gracias, pero... ¡Muy bien! ¡Haz mi tarea, por favor! ¿Por qué hago esto? ¡Te ayudaremos! ¿Quieres ayuda? ¡Sí! ¡Se acabó el tiempo! ¡Gracias, chicos! ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! ¡Lo hice todo! ¡Es muy tarde! ¡Lo necesitaba para ayer! ¡Sí! ¿Entonces la fiesta será en tu casa? ¿Fiesta? ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira mis músculos! ¡Oh, genial! ¡Y me gusta que...! ¡Espera, espera, espera! ¡Tómame una foto! ¡Ah, ok! ¡Suficiente! ¡Oh, y salgo bien en todas partes! ¡Wow! ¿Qué hacen ellos aquí? ¡Ya lo tengo! ¡Oh, y salgo bien en todas partes! ¡Soy yo o ellos! ¡Oh, sí! ¡Un momento! ¡Oigan, chicos! ¡Tengo que decirles algo! ¿Qué? ¡Ustedes son mis amigos! ¡Esperen! ¡Esta es mi fiesta! ¡Ustedes, fuera! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!